Aprovechando que está Sandra aquí, quisiéramos hacer un poco la historia de lo que es el teatro cubano. En primer lugar, el teatro yo creo que es una de las manifestaciones que se hace necesarias en la vida del hombre. Ese afán de representar mediante la actuación los pormenores, las virtudes, los defectos y la fantasía de la vida, se hace una necesidad y por eso es una de las artes escénicas más antiguas que existe. En 1520, Pedro de Santiago hace en Santiago de Cuba una actuación para público y está registrada como la primera expresión teatral que se hace no solamente en Cuba, en América, en 1520. Desde ahí se siguió desarrollando lentamente Cuba, país colonial, no daba muchas oportunidades a los nacidos en la tierra. Entonces en 1730, en 1933, Santiago Pita hace una versión de una obra italiana que se llama El Príncipe Jardinero y Fingido Cloridano, ahí era tu cadena. Entonces en 1791 se volvió a poner esa obra. Pero ya tenía ingredientes que ofrendieron a la burguesía colonial. ¿Por qué? Porque ya salía el negrito, salía el chino, salía la mulata. Ya se empezaba a conformar esa línea vertical del teatro bufo, del teatro vernáculo. Los grandes negritos, está Carlos Poe, el redondo, todos esos grandes, el mismo Garrido, que era formidable. Y entonces se hizo el personaje del negrito por una razón sencilla. Los negros que eran esclavos no tenían la educación para ser actores de teatro. Eso vino después. Entonces, ¿qué hacía? Se ponía el negro como personaje de la idiosincrasia criolla, pero actuado por un blanco maquillado. Entonces ya después viene, ¿cómo se llama? El 20 de enero de 1775, hay un acontecimiento en Cuba Formidable, que es la inauguración del Teatro Coliseo. Ahí se ve, en Conficios y Luz, ahí al lado de la bahía. Que se cayó ahí, ¿no? Ese se cayó de viejo y entonces se reedificó como el teatro principal. Ese fue el primer gran teatro. Pero en 1838 hay un acontecimiento que es digno de elogio. Se inaugura el Teatro Tacón de La Habana. El Teatro Tacón fue considerado entre los tres mejores teatros del mundo. O sea, España veía que la joya de la corona merecía un monumento a la cultura como ese. Entre los tres primeros teatros del mundo se consideró el Tacón, después Teatro Nacional de Cuba, después Teatro Gran Teatro García Lorca y hoy en día Gran Teatro Alicia Alonso. Pero ya en lo que es 1775, nace un hombre que iba a ser vital para el teatro cubano, Francisco Covarrubia, considerado, el padre de Sandra, ¿no es así? Así es. El padre del teatro cubano. Fue el hombre que inventa el cainete criollo, fue el hombre que inaugura el teatro verenáculo con los personajes esos que se hicieron famosos después. Ya al mismo tiempo que estaban esas cosas costumbristas, también el teatro dramático florecía, con José Jacinto Mirané, Gertrude Gómez La Vallanera, José Martí que escribió para el teatro. Y entonces ya empieza a nutrirse de una serie de personalidades y de grandes actores que ya cuando llegue el siglo XX y entra en la República, tenemos a Vigilio Piñeira, tenemos a Ferrer, tenemos a Berta Martínez, tenemos a, ¿cómo se llama? Ay, el que hizo con Héctor Quintero el teatro musical de La Habana, Adolfo Luis, tenemos a Adolfo Yaurador, tenemos a los hermanos Revueltas, Vicente que era un monstruo, y Raquel que fue una protectora de todo, aquel que amaba las artes. También viene lo que es el concepto, ya cuando triunfa el derrocamiento de Batista y viene la revolución antes de volverse a dictadura, se le dio un aire a los teatristas, y de ahí nacieron todos esos grandes actores que vemos en películas y que tenemos la representación. Aquí en Miami mucho, ¿no? Están, bueno, sería imposible nombrarlos a todos, ¿no? Pero tenemos a Sandra como representación de esa, así que bienvenida. Y yo, este es el teatro igual, uno de los teatros más ricos de América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!